Para el ocurrido comenzar el sombrero acomodado va de lado En el 2013 por noviembre fue que me agarraron y aquí andamos Al tirante con mi tío Musi y también mi tío Lalo Tengo muchas ganas de pasar un rato en el salado festejando Para mis amigos serán finis, soy hijo del mayo y muy honrado De ser un zambada orgulloso todo el tiempo he estado Pero papá que sepan como suena la receta compasarás Y como ya es costumbre con papá antes traemos el sombrero bien puesto viejo Y puro grupo arriesgado Esperamos al gordo y también al niño Vicente muy presente Que carnal el flaco y el cuñado chavo feliz firme se están siempre El sol no nos quema pues el árbol a todos siempre protege Membro del pasado y los tiempos en agronomía me divertía El partido de soquería una seca y viene la de tomo con la cleca Y se mueren que todos están firmes aquí con la sombreriza Con mucho ángel y carisma cuando llego yo saludo no presumo Ciudadanos americanos pero aquí en Culiche andamos transitando En el alamo o en el salado donde pueden encontrarlos